Dime que tiene ese culito, ma Que desde que lo hicimos, en repetirlo No dejo de pensar, tenía que decirlo Quiero comerte, aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Ya me tengo ganas de verte y hacerte Que te dejen texto, pero de frente Dime que tiene ese culito, ma Que desde que lo hicimos, en repetirlo No dejo de pensar, tenía que decirlo Quiero comerte, aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Ya me tengo ganas de verte y hacerte Que te dejen texto, pero de frente Nuevamente Nuevamente papi, está caliente Me pegué en tu cuerpo y en tu mente Si me subo encima, aunque sube La huella temperatura sube Pero, deja que fluya Y que lo que siente por mí no implora No digas que esto se destrula Mi boca nunca va a perder la lectura Eh Decreto es que yo a vos te meto Prometo que nada de esto Dejo llegar a su teléfono Vámonos de aquí No me digas que no 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 No me digas que presido tus jamas No me odias de otra manera, ma Dime que tienes ese culito, ma Que desde que lo hicimos, en repetirlo Aunque si una vez más No me digas que no Aunque si una vez más Aunque si una vez más La que tengo que ane verte De hacerte lo que te dejen texto, pero de frente Sabes que tienes ese culito, ma Que desde que lo hicimos, en repetirlo No deja de pensar Tenerte ese culito, ¿quién conmigo en mí? Aunque si una vez más Aunque si una vez más La que tengo que ane verte De hacerte lo que te dejen texto, pero de frente Nuevamente Juana Reneto, DJ Sabes Hey Mami Mami Mami